Voy a grabar primero a Angélica cómo se cae. No, yo lo veo genial. No, no, estás mirado. Si tú no sabes cómo están ahora, es que están de lujas de los ratones, hasta que se caen. Pero es que hay una que se está cumbando cada vez más. Sube una semana, sube a la siguiente y ya lo ves peo todavía.